Buenos días, se cree que en el mundo existen aproximadamente cuatro idiomas con un millón de palabras cada uno y entre esos hay el español y el francés son los dos idiomas románticos por excelencia, pero aunque nosotros usáramos el millón de palabras que consta del idioma español, creo que no sería suficiente para expresar el agradecimiento por lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros, pero queremos decirle en unas pocas palabras, con esta alabanza. Gracias por ver el video. Al meditar Dios mío en las cosas que me has dado, mi corazón se inflama turbado de emoción, pues no encuentro palabras, con expresar mi Cristo, el agradecimiento de mi alma para ti. Cambiaste tú mi vida, me diste tu esperanza y desde aquel instante mi alma recibió un gozo tan sufrirme, que al paso de los años ha sido cual la fuente de mi felicidad. Gran alegría. Agradecimiento a alguien. Agradecimiento a alguien en mi corazón, canto de alegría. Elevo con mi voz muchas son las cosas que mi Dios me ha dado y el agradecimiento y el agradecimiento es mi hermano y señor Gracias por ver el video Las veces que las pruebas has puesto en mi camino Y en vez de ser derrotas han sido bendición Pues ni por un momento tú me has dejado solo Y así tu santa mano ha sido mi sostén Permite que mi vida se encuentre en tu camino Que dentro de mi alma presente siempre esté Tus múltiples favores y tu misericordia Que aún sin merecerlo han sido para mí Agradecimiento hay en mi corazón Canto de alegría Elevo con mi voz Muchas son las cosas que mi Dios me ha dado Y el agradecimiento Y el agradecimiento Y el agradecimiento Decirlo con mi Señor Un soldado Un soldado tenía un buen amigo Pero este amigo cayó herido en un combate que tuvieron Él esperaba a su amigo que llegara a rescatarlo Y su amigo pedía permiso para ir por él Pero cuando le negaban el permiso Se escapó y fue a rescatarlo Lo llevó Pero cuando él lo encontró Le dijo Sabía que tú vendrías por mí Porque tú eres mi mejor amigo Porque tú eres mi mejor amigo Porque tú eres mi mejor amigo que he tenido acá Y estaba seguro que tú vendrías por mí Lo llevó Al campamento Pero cuando ya llegaron Él falleció Y su jefe lo regañó Le dio una reprimenda Le dijo Le dije que perdías un tiempo Porque este ya no me hubiera Él me estaba esperando Y él sabía que yo llegaría por él Él tenía esa seguridad Nosotros también Tenemos la seguridad Que nuestro Salvador Vendrá por nosotros ¿Verdad? Hay muchos acá Que posiblemente Conocen a personas Que ocuparon un asiento acá Fueron miembros también Del ejército De nuestro capitán Jesús Pero por X razón Ya no están acá ¿A dónde están? Si sabemos dónde están Llamémosle Llamémosle Digámosle que Cristo les ama Y que aquí la iglesia También les ama Son soldados Que han quedado heridos Por las vicisitudes De la vida Por los problemas Que han enfrentado Por a veces Que no le dieron Una bienvenida Como estaban acostumbrados Oyeron un mal comentario Por acá Pero se resintieron Se sintieron mal Y decidieron no volver Llamémosle Porque ellos son los hijos Pródigos de esta iglesia Amén Gloria a Dios Tengamos compasión Tengamos compasión de ellos Yo siempre he dicho Que se necesitan Quizás dos o tres Directores de obra misionera Pero uno de ellos Que se aboque A buscar A esas almas Que ya no están En el ejército Busquemos Y verán Que este lugar Será muy pequeño Para albergar A tantos Que ya no están Con nosotros A los hijos Pródigos Que no están Acompañándonos Digámosle Y aquí Les amamos Hermano Que al mundo Ha regresado Deseo ahora Hacerte comprender Que es tu madre El camino Aquí en tu mano Al salirte De la iglesia Del Señor Lamento Que muy pronto Olvidaste Las promesas Y favores De Jesús Recuerden Recuerden Que es A tan Que eres De Jesús Y en la fe Pretende Hacerte Fenecer Oh hermano Aquí Todos te amamos Y todos te amamos Y todos te amamos Extrañamos Tu presencia En la iglesia Dos hermanos Dos hermanos Que recuerdan Con cariño E interceden Por tu pronto Regresar Dos hermanos Que recuerdan Con cariño E interceden Por tu pronto Regresar Regresar Como el pródigo Como el pródigo Que al madre Se volvió Hablamos En el cielo Y en la tierra Si a Cristo Apresuroso 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 Hermano El Señor Te está llamando No demores El Maestro Ya vendrá Cambiará Tu tristeza En la noche Y tus lágrimas Jesús Te enjugará Oh hermano Aquí Todos te amamos Extrañamos Tu presencia En la iglesia Tus hermanos Te recuerdan Con cariño E interceden Por tu pronto Regresar Tus hermanos Te recuerdan Con cariño E interceden Por tu pronto Regresar Amén